La tecnología drone en el ámbito de las fotovoltaicas, por lo tanto detectar anomalías en el mejor momento. Por otro lado, podemos aumentar en términos de productividad al volar por encima de las placas y poder cubrir una gran superficie en un corto espacio de tiempo. Desde el punto de vista de la termografía como desde el punto de vista de la visión. En el sector de las fotovoltaicas, mediante la aplicación de otras tecnologías, como pueden ser cámaras visuales,